Miro para el cielo, ya somos más fuertes, 50 millones lo sienten, ya son 15 años, sufrimos, lloramos, hoy cambia la historia y me toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, para esto nací El mundo va a ver que por ti yo me muero, Colombia es mi patria, te quiero No importa la historia, mañana la escribo de nuevo y el fútbol ya no será un juego Será la esperanza, Brasil es el sueño de un pueblo y en mis venas correrá fuego Persigo el balón con las manos en el corazón y asustado me mira el portero Las manos al sol y mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol El mundo sabe muy bien lo que pasa, quien está en la casa, que por fin llegó el mundial Si la gente grita las banderas, pues la niña equipo va a jugar Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Lleva las manos al sol, con el alma grita gol